La reelección en nuestro país es traer grandes gastos. Gracias a Dios que no cedió, como dicen en el lado popular, porque le iba a salir al país con que nosotros solventar todas las vicisitudes reivindicativas que nos aquejan. Esta gente quería jugar con el dinero del erario público nacional con tal de permanecer en la presidencia. Pero gracias a Dios no cedió y aquí estamos, rumbo al Campo Santo, al cementerio a sepultar la reelección. Los dominicanos ganamos ya una victoria. Ya Danilo dijo que no iba y fue por la lucha de todos los grupos sociales y la sociedad civil. Ahora nos queda una meta que es la del 20. Llamamos a la sociedad civil y especialmente a la clase media, que son los que más sufren los impuestos que cobra este gobierno y que esos impuestos solo han servido para alimentar la corrupción, que en el 20 el pueblo confía en la clase media. Vamos rumbo al cementerio municipal a enterrar definitivamente la reelección. El pueblo dominicano es el gran vencedor de esta lucha. Danilo dijo que no por la presión del pueblo dominicano y que recuerden que la unidad está la fuerza y un pueblo unido jamás será vencido. El pueblo dominicano es el gran vencedor de esta lucha. El pueblo dominicano es el gran vencedor de esta lucha. Danilo dijo que no por la presión del pueblo unido jamás será vencido. La vida es el gran vencedor de esta lucha. Danilo dijo que no por la presión del pueblo unido jamás será vencido.